México es el país más peligroso para ser periodista. Morena habla de un país de libertades, pero tenemos uno de censura. Se la pasan repitiendo que ellos no mienten, pero atacan a quienes dicen la verdad. Juran que son honestos, pero ignoran a quienes investigan la corrupción. Nunca un partido le había tenido tanto miedo a la verdad. PRI 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 PRI